Hola a todos los filmeros, estamos acá en el campus presentando la nueva camiseta. Sean bienvenidos a la presentación de esta nueva colección 2018-2019 de ECOPExportif. ¿Qué prefieres, jugar del central o del lateral izquierdo? ¡Ah, lo que haga falta! Esta primera pretemporada que me toca estar acá, los juveniles, esperando que a ver si ustedes no nos dan una oportunidad. Muchas gracias a ECOPExportif, a todos los sponsors presentes. Abrazo hablando a todos los amigos de la ciudad de La Plata, para que nadie se ponga celoso. Aquí teníamos la presentación del nuevo modelo, la versión 2018-2019 de la camiseta de gimnasia esgrima La Plata, by ECOPExportif, el equipo que ahora dirige Pedro Troglio. Pero ya es habitual que Estudiantes de La Plata también haga su Media Day, presentando al equipo, al plantel, los sponsors, algo muy europeo que Estudiantes ya ha hecho algo usual cada temporada. Julieta Fondeville, gerenta de marketing de Allianz, sponsor del club, Direct TV, un clásico, estando en el pecho de la camiseta, lo encontramos a nuestro querido Pedro Mésigos y el lujo que nos damos de charlar con Juan Sebastián Verón aquí en Marketing Registrado. Es algo habitual en el club, el poder hacerlo todos los años, obviamente para las marcas que acompañan a la institución, para que conozcan a los muchachos, muchos chicos, algunas presentaciones, así que es un ámbito relajado me parece, como para hacer conocer también lo que la gente que acompaña al club y lo que se hace también en el club. Es la principal marca que acompaña al club ya hace, creo que cinco años, y la verdad que se ha creado ya un vínculo, digamos, que excede a lo que es la relación marca-club, sino que en cada presentación y cuestiones relacionadas, no solo con la vida del fútbol, de lo estrictamente futbolístico, sino también la vida institucional nos han acompañado y eso realmente habla del vínculo que se ha creado con DirecTV, así que contento de tenerlos y bueno, obviamente de que sigan acompañando y que crean, sobre todo en la institución. Es nuestro sexto año, creo que es un caso atípico de que estemos en el pecho de la camiseta de una marca tanto tiempo, pero la realidad que, como siempre decimos, sentimos estudiantes con nuestros mismos valores, los valores que busca DirecTV, y nos sentimos muy cómodos trabajando con ellos. Si bien es un periodo largo, ha sido todo tan bueno que sentimos un crecimiento, pero también era nuestra primera experiencia, creo que nosotros hemos crecido mucho con estudiantes, más de lo que estudiantes por ahí creció, nos han ayudado muchísimo y nada, seguir apoyándolos y acompañándolos nos viene muy bien, seguimos aprendiendo, no es fácil el deporte del fútbol en la Argentina, y verdaderamente encontrar un club que tenga afinidad con los valores y con los sentimientos que tenemos nosotros y la profesionalidad con la que tiene tanto esta dirigencia como la anterior, con la cual tampoco tuvimos ningún tipo de problema, nos hace sentir todos los días que acertamos en la decisión hace seis años atrás. Si vos ves bien, no tenemos un abanico de marcas, de que sean muchas, sino que son cuatro o cinco, pero que nos gusta poder tener una relación más que nada directa y vincularlos también con otras áreas y otras cuestiones, te podría decir, hasta de lo social. Y eso a nosotros nos sirve, primero porque son marcas importantes y después por la visibilidad que le dan al club. Y también, obviamente, habla de la seriedad y de lo que el club también ha crecido en estos años, así que muy contentos de poder tenerlos con nosotros. Bueno, muy contentos de acompañar a estudiantes. Hace ya un año y medio aproximadamente que nos vinculamos con el club a través de un programa que se llama Pincha Protegido, a través del cual ofrecemos a los socios del club seguros. Bueno, es una nueva forma de vincularnos con el deporte a nivel nacional. Alianza a nivel grupo, a nivel mundial, apoya los deportes. O sea, tenemos más de siete estadios en todo el mundo de fútbol. Apoya al Bayern Munich y otros clubes de fútbol. Y a nivel nacional, nosotros también, hace bastantes años nos vinculamos al deporte, no solo fútbol, sino a otros deportes. Bueno, en este caso, vimos en estudiantes la oportunidad de unirnos a un club muy profesional y que transmite los mismos valores de nuestra marca. Así que, bueno, estamos muy contentos con el vínculo. Esperamos explotarlo a futuro mucho más. Seguimos recorriendo clubes. Desde adentro nos recibió Francisco Jiménez Calvo, el presidente de Libertad de Paraguay, que está en un momento muy particular futbolísticamente, habiendo perdido ya la ida con Boca, 0-2, con un técnico interino, con algunos problemas en su plantel, pero con la fe intacta de volver a recuperar la mística de ese equipo que supo ser campeón en Paraguay de la mano del Tata Martino. Aquí tenemos la camiseta de todos los clubes, porque queremos que ustedes en América los conozcan y sepan cómo trabajan. Hoy, aquí, fue Tigre de la Argentina y también Libertad de Paraguay. Bueno, realmente yo creo que la Copa Libertadores de América es un torneo de mucho prestigio que se inició hace muchos años en el fútbol sudamericano. Y es la gran vidriera de los equipos del fútbol sudamericano. Libertad tiene 113 años de vida institucional, que son muchos, pero realmente sus participaciones en la Copa Libertadores con importancia y con jerarquía hace 22, 23 años. Y de 103 años, en estos últimos 23 años hemos crecido institucionalmente y hemos sido conocidos del fútbol sudamericano por la Copa Libertadores. En este momento la Confederación Sudamericana también organizó la Copa Sudamericana, que está teniendo relevancia e importancia, pero yo creo que la Copa Libertadores es el gran torneo del fútbol de América. Esta nueva administración de la Comebol hizo una buena gestión en cuanto a elevar los premios por los equipos que participan en la Copa. Y en este momento hablan de que el año que viene se va a cobrar casi 3 millones de dólares por la primera fase, lo cual es un premio relativamente importante y hace que todos los equipos quieran ganar sus campeonatos locales para entrar directo a las llaves y obtener ese premio que es significativo. En este momento están 1.800.000 dólares y eso según la información que hay de la Comebol se va a jerarquizar para el año que viene en cuanto a cantidad. Entonces es un buen alimento, un buen caldo para los equipos de Sudamérica ese incentivo. Y después a medida que va pasando eso se va incrementando hasta realmente llegar a premios de relevancia. Y bien, estamos institucionalmente, Libertad es un club sano, administrativo y financieramente. Tiene su economía, digamos, ordenada. Y entonces tiene sus principales ingresos de la Copa Libertadores, de los premios de la televisión local, algunos sponsors, ¿verdad? Y el apoyo financiero de gente del club, ¿verdad? Pero más que nada son los premios de la Copa importantes dentro del manejo de la institución. Bueno, realmente las principales empresas del señor Horacio Carte son las que sostienen el club, ¿verdad? Pool, que se llevan la camiseta, también está claro. Y después hay empresas menores que apoyan para inversiones menores dentro del club. Pero el gran soporte, el Banco Baza, todas las empresas que maneja el señor Horacio Carte, que hoy es presidente de la República y que es un aficionado a Libertad. ¡Te rolao! ¡Te rola! 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 ¡Gracias!